Vacunarse para combatir la pandemia en este momento es prioridad a nivel mundial. En República Dominicana mucha gente se mantiene escéptica porque entiende que los efectos secundarios pueden ser distintos. Las autoridades se abocan a dar explicaciones de cómo será la logística para vacunar a la población contra el COVID-19. Sobre el plan de vacunas, ese plan está listo desde, como nosotros lo hemos anunciado, desde diciembre. En el país mucha gente está dispuesta y con ansias de que el remedio llegue a ver si salimos de este saco de sal que representa el coronavirus junto al toque de queda. Pero no todo es light ante la COVID-19. Muchos creen que van a vacunar a la gente, principalmente pobres, viejos y descalabrados, para salir de ello. Porque, según entienden, quieren bajar la población mundial. Porque dice que la vacuna está matando gente. ¿Y quién se va a vacunar si los pobres no lo van a vacunar? Una supuesta vacuna, que esa es la vacuna que están poniendo supuestamente, que eso es para hacer una limpieza masiva. Y conmigo no van a limpiar. Que la prueben con otro, conmigo no. No, 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 no más hay yo que esa sea la solución. Otros se van más lejos. Sostienen que a ellos hay que pagarles para ponerse eso. Porque aquí todo el mundo anda buscándose la funda. Pero hay que pagarme. Si no me pagan no me va a apuro porque aquí no hay nada gratis en este mundo. Si me la ponen gratis yo me la pongo. Pero no voy a pagar ni un peso. Yo lo que necesito es ayuda del gobierno de otra cosa. Mire, la tarjeta yo la necesito. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Si la vacuna es la solución para este virus, ¿por qué no vacunarse? Indetenible.